¿Qué está pensando esa mujer? ¿Qué es lo que piensa mi niña? Uy, piensa en echarse una siestecita. Piensa en dormirse ella. Mira, ya va a cerrar sus ojitos. Ella ya se va a dormir. Yo me quiero dormir, eso es lo que pasa. Sí, pero no me dejan dormir, por eso no me duermo. Pero ahorita ya me voy a echar unos sueños yo. Ahorita mi abuelita ya me puso a dormir. Yo estoy pensando, estoy pensando. Ellos ojos ya se quieren girar. Ellos ojotes ya se quieren girar. Ya se quiere dormir. Ay, Diosito. Ya se va a dormir. Uy, se emborrachó. Ay, ya, ya quiero, ya quiero. Uy, esa bebé ya se rumió bien rápido. Oh, my God. Y colorín, colorado, ese cuento se ha acabado. Ay, ya se me ha. Ay, ya se me ha. Ay. Ay. Gracias.